Buenas noches Buenas noches Yo te presto mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me intenté en la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Y que en otra historia Ahora vivirás Que tan solo en mi sitio tanto amor Que en ti no hay culpa Y quise soñar Tú me hiciste vivir de luz Quise encontrarme un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mi Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que te vas Y me dejaste atrozar el alma Quizás se quiera engreir Al mirar el dolor ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? No te detenga Sigue Busque en tu suerte otra ilusión Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras Donde están las mujeres Donde están las mujeres Me gusta eso Me gusta eso También monción Todo el que se sienta a ser orgulloso De ser latino Que me levanta la mano Que me levanta la mano Una bulla latino Una bulla latino Una bulla latino Suena Robi Telepambo Donde están las mujeres solteras Donde están las mujeres solteras Donde están las mujeres solteras Siento que voy a ser mejor mal que el dolor Se apodera de mí Y lo llevé por alma hasta el fin No sé si por tratar Fuiste lo mejor Que en mi vida Que en mi vida exigió A quien yo más amaba En la distancia atrás Recuerda de mí Recuerda de mí Que en las sombras vendrán A vivir en mi vida A vivir en mis sueños sin ti A vivir en mis sueños sin ti Los recuerdos de mí Si te voy a extrañar Pero no te des de Colombia Si te voy a extrañar Los dos perdemos Los dos perdemos Pero quizás Porque yo sé si te voy a extrañar Y lo llevé a amar Pero a ti bien No te dé Duro, duro, duro Sigue tu vida Busque en tu suerte otra ilusión Sigue la vida No te detengan, no Sigue tu vida, mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengan, por Dios No te detengan, no Y no 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 Hey Dale, mecha, dale, mecha ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde estás? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde hay mujeres solteras? ¿Dónde está las mujeres solteras? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Suscríbete!